No se vengo solo por las calles de la vida Allá las sombras que pasan y están las llenas de heridas La linda venida, no te amo algo más cebado Llanto de todo el pecho me andas llorando, llorando Cuando yo pegue la muerte no sé ni cómo y cuándo Tiene la madre de conmigo de los muchos que te han llorado ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué bien! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Vamos, chavos! ¡Limita! ¡Limita, cielo, mía! ¡No hay un baile de bandera! ¡Una distancia de canto y un baile de chacarera! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Y va! ¡Y va! ¡Un baile de chacarera! ¡No se vio en el cielo estrellado! ¡No se vio en el cielo estrellado! ¡No lo digo y él saca yo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bacala noche! ¡Sobre la escuda del río! ¡En la zona de unos chobos pa' no morirse! ¡Ey va! ¡Otro yo pegué en la vuelta! ¡No sé ni cómo ni guardo! ¡En la mano de encontrón! ¡En la mano de los muchos que te han llorado! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Arriba chacarera!